Amor, ven, hay algo atascado. ¿Tú pusiste esto aquí? Podría ser tóxico. Eso parece. Debería abrirlo. Espera, no, no, sí, ábrelo. Toc. Eso dice tóxico totalmente. Dios, ¿por qué está tan envuelto? Ay, por Dios, ¿crees que sea un dedo? Huele muy raro. Eso apesta. ¿Estás bromeando? Parece antrax o algo así. No, no, no voy a abrirlo. ¿Qué? Pero si dice, dice tóxico. Eso es la bolsa de cíplac, justo ahí. Espera, eso es una bolsa cíploc. Estoy tranquila, solo quiero saber qué hay aquí. Espera. No parece que sea un dedo. Todo esto tiene muchos empaques. ¿Hay algún, si estás segura que hay algo adentro? No significa que haya algo adentro. Espera, hay algo ahí. Es tóxico, pero es un pequeño objeto. Mira, hay más, hay más para desenrollar. Eso es un zafiro original. ¿Lo quieres? Sé exactamente como el que elegí. Este es tu anillo. ¿Te casarías conmigo? Sí. ¿Me estás proponiendo? Sí, ya lo vienes. ¿Qué te orinas? ¿Qué te orinas?